Hola, hola, pues esta vez les traigo este video. Aquí andamos en La Laguna, vinimos porque le iban a hacer una sección de fotos a mi hermana por el día de su cumpleaños y también una sección de fotos familiares. Pues aquí ya le andaban tomando fotos a ella, empezaban primero a tomarle a ella por el día de su cumple. Ya después fue con sus sobrinos, con mis hijos, con su novio, con mi mamá. Aquí mi piso se andaba limpiando porque se había embarrado su boca con popis de perro. Y pues en esta parte a mí ya me habían tomado fotos con mis hijos y con mi esposo. Y pues aquí ya andábamos descansando mientras mi hermana seguía ella con sus fotos. Aquí ya por último la andaban empujando con el pastel. Que por cierto el pastel ya llegó así super mal desde antes que empezaran con las fotos. Y pues ya después nos vinimos acá en la casa a distraernos un rato. Y pues nos la pasamos bien, mi hermano, mi hermana y pues yo estuvimos aquí tomándonos una cerveza. Yo me dicen que si no me equivoco aquí es que no hay nada, rey. Oye, la reverencia. ay guacana que asco No se raja el micrón No se raja No se raja ¿Cómo va esto? No, lo angosto No sé, pregúntenle Yo no me pongo sombreros ¿Esto más para adelante? ¿Está bien? Lo ancho para adelante Pero haz de cuenta Que cuando digan Yo sé Dale, baby Ay, pero qué bonito Toma de baby Bebé No, ahorita Tengo un poco Creo que Ebrea Y pues Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Espero y me regalen Un like Y se suscriban a mi canal Esto es Zaira Melina Yo soy Zaira Melina Y este es mi canal Zaira Meli Meli Zaira Meli Vlog Bye, bye Bye, bye Nos dije que hasta Gracias por ver el video.